Por esto, mi polémico número uno es... No sé por qué al comienzo del año ustedes usan menos redes sociales y ven menos videos en YouTube. Supongo que es porque están en vacaciones. Algunos con la familia, otros vagando y otros paseando. Y como me comprometí con ustedes a hacer videos lo más constante posible y no estoy paseando, pues les presento... Los 5 peores lugares para ir de vacaciones. Para comenzar nuestro top tenemos una isla. ¿Qué más podrían pedir? Una hermosa y paradisíaca isla al lado de Sao Paulo, Brasil. Aunque debería contarles la razón por la que está completamente prohibido ir a esa isla para cualquier persona. E incluso tiene control militar para que nadie vaya. Y pues, resulta que la isla está plagada de serpientes venenosas. Y no cualquier serpiente. La Botrops, que puede matar a una persona en menos de una hora. Por eso las personas que son mordidas suelen morir antes de que logren asistencia médica. Número 4 ¿No les gustó la isla? ¿Qué tal un laguito? El lago Kibu. Queda en África. Todo lindo, calientico para echarse una nadadita, ¿no? Ah, pero pues, les tengo que decir que el lago es uno de los tres lagos explosivos del mundo. Y este tiene fuertes erupciones e incluso está en riesgo de destruirse por completo por su actividad volcánica y las altas cantidades de metano y dióxido de carbono. Ah, pero seguro eso no va a detener a un buen nadador. Aunque tal vez pueda molestarles que en los noventas en ese lago hayan tirado los cadáveres del genocidio de Ruanda. En el que mataron a cientos de miles de personas. Ay, solo quería nadar. Número 3 Bueno, bueno, si ya no quieren más agua, ¿qué tal una caminadita por las montañas? El monte Huashan en China atrae turistas aventureros a caminar por tablitas y escaleritas para llegar a la cima. Lo consideran uno de los lugares más peligrosos para recorrer, ya que según rumores, pueden haber alrededor de 100 muertes al año. Número 2 Bueno, 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 ya suficiente naturaleza ya, que la isla, que el laguito, que el monte, yo quiero algo más calmadito. ¿Qué tal si vamos a una ciudad? No sé, los sitios de interés, museos, no sé. Vamos a Bagdad, en Irak. Tal vez no puedan ver sitios turísticos, pero pueden encontrar a Al-Qaeda, kurdos, ISIS, yihadistas, bombardeos, ataques terroristas, pobreza, asesinatos. Todo esto pasando aún después de que Estados Unidos sacó a sus tropas de allá. ¿Es en serio? Número 1 Este número 1 es muy especial, porque fue muy difícil escoger entre las ciudades más peligrosas del mundo, con miles de muertes violentas al año y fama internacional por esto. Como San Pedro Sula, en Honduras, la cual están llamando ahora la capital del homicidio, principalmente por las bandas criminales y el narcotráfico. Las mismas razones que en Juárez, en México. Y no se queda atrás el crimen en Caracas, Venezuela. Casualmente todo empeorado por el narcotráfico. Por esto, mi polémico número 1 es... Medellín. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? 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 Medellín, Colombia. Ah, pero no ahora. En los 90's. Tranquilos, tranquilos. En los 90's Medellín no tenía nada que envidiarle a las ciudades que tienen más criminalidad hoy. Con más de 6.000 homicidios al año, principalmente asociados al narcotráfico. Hoy Medellín ha reducido drásticamente la cantidad de homicidios. Además de mejorar como ciudad al punto de volverse una ciudad emblemática para Colombia. Ganando premios de innovación y desarrollo urbano compitiendo con las ciudades más sofisticadas de países desarrollados. Por eso, aunque a principios de los 90's Medellín podría ser el peor lugar para ir de vacaciones, hoy es una de las mejores opciones. Y me parece importante que pensemos en lo positivo que es para el país y lo orgulloso que hace sentir a los colombianos una ciudad como Medellín. Porque puede ser un ejemplo para las grandes ciudades que hoy están mal. Y por eso es importante que conozcamos el impacto que puede tener el narcotráfico para una ciudad. Más en estas épocas que Colombia ha vuelto a ser el productor de coca número uno del mundo. Ya veremos qué pasa. Déjenme en los comentarios qué opinan de este extraño top 5. O qué es lo peor que les ha pasado a ustedes en unas vacaciones. Si les gustó el video regalenme un me gusta, suscríbanse al canal, suscríbanse por favor, síganme en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!